¿Cómo que usted le vende la tierra, hermano? ¿A cómo que usted le vende la tierra negra? A 70 la lata, la lata grande 70 pesos ¿Pero esta lata de aceite grande? A 70 pesos Ok, no era para ver, para hacerte una promoción ahí Tierra negra a 70 pesos, ¿verdad?